Yo soy Chencho y yo soy Gordo Bienvenidos a un nuevo video perros Hola perros, el día de hoy es un día especial y distinto Ya lo probablemente ya lo vieron en el titulo del video Pero pues vamos a ir a recoger algo Algo especial Algo especial, vamos a DHL No me esta pagando DHL, pagame DHL Por favor, por favor O estafeta o quien sea Páguenos Es un buen inicio de 2019 Es algo muy original Es algo de lo que teníamos muchas ganas de hacer desde hace tiempo Y la neta es que siento que vamos a hacer muchas estupideces con esto Entonces acompáñenos, vamos camino a recogerlo Y de ahí pues a lo que viene La neta es que estoy mas emocionado de lo que debería Dado lo que estamos recogiendo Nos estamos actuando como si fueran las escrituras de una casa Ojalá yo fuera Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Para abrir su paquete Y quiero que lo rompamos como animales Si obvio Osea una persona decente Pero lo bueno es que no somos personas decentes Nos compramos un dinosaurio Si sabes que el dinosaurio va a salir en el titulo Ellos ya saben que vinimos a recoger Pero aún así Aún así Nos compramos un dinosaurio Osea digo de cualquier manera amigos todavía tenemos que ir a recoger el R8 Por que se necesita un coche pues sin techo Esta muy alto Esta muy alto Ustedes puede que crean que nosotros compramos un inflable de dinosaurio Pero la realidad es que compramos un dinosaurio Compramos a un dinosaurio y a un amigo Por que El va a ser un elemento Va a ser un elemento Va a ser un elemento En ATRX Que van a estar viendo en 2019 Se nos va a ocurrir un nombre Ayúdenos a pensar en un nombre para el dinosaurio Ya había pensado en Gary Pero A Chencho no le latió tanto A mí me late Gary Ustedes díganos que nombre les latería para que se llame el dinosaurio Porque aparte quiero que sepan que el dinosaurio va a driftear El dinosaurio va a Va a hacer cosas Va a hacer muchas cosas Osea no nada más va a ser un elemento ahí Este Como irrelevante No mames manos de dinosaurio No mames Chencho está demasiado feliz Me preocupas un poco amigo Vamos a ir a averiguar si lo podemos inflar Si tiene las pilas todo Y ahorita volvemos Ahorita volvemos amigos Bueno Primer paso completado Ya estamos en el R8 Ya Ahora vamos a descifrar como se infla Como funciona Vamos a dar el rol A ver como reacciona la gente al ver un super coche con un dinosaurio manejado Probablemente Van a sacar mucho de esto Probablemente nos detenga la policía También Espero nos detenga Va a estar muy cagado Si preguntarles en el video Oye ¿Cuál es la ley que impide que vayas manejando con un traje dinosaurio? Efectivamente Digo además de que te obstruye la visibilidad Y nada más Ajá pero te vale madre Pues si Bueno Procedamos amigos Oigan perros una pequeña actualización de noticias Chencho tuvo que ir a hacer unas cosas al banco y así Pero pues nos está aquí acompañando Nuestro amigo dinosaurio Hola Hola amigo dinosaurio Yo te quiero nombrar Gary wey pero No sé si Hola Dinosaurio ¿Eres dinosaurio o dinosaurio? A ver ¿Cuál de las dos? A ver Haz así Si es para dinosaurio y así si es para dinosaurio ¿Qué eres? O sea eres de las dos Bateas para ambos lados Creo que sí Creo que nuestra dinosauria es dinosaurio hermafrodita Vamos a dar el rol Esto está increíble Ahorita ya les diré cuando Chencho regrese Va a hacer unas cosas Y ahorita nosotros vamos a regresar amigos Bueno para quienes me preguntaban ¿Cómo se ve un R8 siendo maniobrado por un dinosaurio hermafrodita? Así se ve Uy este es un gran momento de mi vida Amigos esta es una experiencia genial O sea no tienen idea de las reacciones de la gente Al ver al dinosaurio que en mi opinión se llama Gary A verlo manejando Veanlo 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 Es que parece esos manitos Está muy chido amigos Neta que gran inversión para TRX Fue haber comprado un dinosaurio No un inflable de dinosaurio Compramos a un dinosaurio Buenas No disculpas que aquí mi amigo no puedo hablar Este Pero 400 por favor De Jamaica Este gruñe una vez si es para de Jamaica Ah ok Ah ok Va 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 Si Gary quiere de Jamaica Hácelos amigos Si gracias Salgo en tu ubico No muchas gracias Amigos El dinosaurio está haciendo rugir El R8 aquí en el centro Y me da mucho oso Porque la gente está volteando a ver Pero bueno Era el chiste del video Entonces Amigos dinosaurios Saluda Y este chencho sigue en el banco Ahorita nos dijo que me va a alcanzar Y entonces ahorita que regrese ya que lo salude Aquí al dino Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!